En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el análisis de los estados financieros, repasando esas preguntas y luego practicando las habilidades de toma de exámenes con ellas. Primera pregunta. ¿Activos corrientes de 320.000 pasivos corrientes de 205.000 pasivos totales de 228.000 la relación corriente es? Y, por supuesto, tenemos nuestros números aquí abajo. Vamos a saltar a sobresalir para resolver el problema. Así que tenemos los activos y pasivos corrientes. Eso es generalmente lo que necesitamos para la proporción actual. Básicamente, tenemos que conocer la mayoría de estas proporciones. Deberíamos tener este más o menos abajo como el más común que veremos. Casi siempre estará en algún tipo de prueba con respecto al análisis de proporción. Así que vamos a tener 320.000 pasivos corrientes, o activos corrientes. Debería decir activos corrientes. Y luego diremos los pasivos corrientes. Los pasivos van a ser 205.000, y tienen que dar algo más para despistarnos, porque si solo hay unos pocos números, entonces esos son los únicos dos, y luego el otro que tienen es el pasivo total. Eso va a ser demasiada información. No necesitamos eso. El objetivo allí es, obviamente, confundirnos con un número agregado. Por supuesto, en la práctica, vamos a tener un montón de números agregados y preguntas de opción múltiple. Es posible que tengan que maniobrar un poco las cosas porque no pueden darle todos los vatos. Y entonces podrían hacer algo como, si solo se exceden los vatos, cuando es solo otro número, comienza a confundirnos, porque solo hay otro número, y pensaríamos que es significativo, dado el hecho de que solo tenemos tres, mientras que en la práctica, tendríamos todos estos números, y sabríamos que muchos de ellos no son significativos para el cálculo que estamos haciendo. Así que tenga en cuenta que, por supuesto, las preguntas de opción múltiple pueden arrojar un número adicional. No estamos hablando de mirar, de echar un vistazo a los pasivos totales. Estamos considerando los activos corrientes en comparación con los pasivos corrientes. Entonces vamos a hacer un problema de división. Esta va a ser la proporción. Así que cada vez que dice una proporción, vas a esperar algún tipo de problema de división, por lo general. Así que vamos a tener los 320.000 divididos por los 205.000, y luego voy a sumar algunos decimales. Voy a ir a los números de la pestaña Inicio. Añade algunos decimales. Depende de cuántos decimales queramos sacar esto en cuanto a cómo se formateará la respuesta. Ten en cuenta que esta respuesta no suele tener el formato de un porcentaje, porque esperamos que sea mayor que uno. Porque si estamos tratando de ver cuántas veces los pasivos se liquidarán, o podrán ser pagados por los activos corrientes. Y por lo tanto, esperamos. Si fuera uno, sería exactamente una vez, y esperamos que sea más de una. Así que nos quedamos con el 1.56. Si volvemos por aquí, vemos que no está aquí. Y fíjate, ¿por qué no está aquí? Porque básicamente no lo redondeamos a dos decimales. Estamos en 1,56 y lo redondeo a un lugar. 1,6 siempre tiene que tener en cuenta básicamente ese problema de redondeo. Así que eso nos da el 1.6 aquí, y parece que B es nuestra respuesta. Fíjate que tenemos un 1,6% que no es correcto, porque no es un porcentaje, no es el 160%, es el 1,6. Así que ten cuidado con el 60 de nuevo, esta es una especie de variación en el formato de la respuesta. Así que básicamente se trata de decir, oye, van a obtener la respuesta. Posiblemente vamos a meternos con ellos en el formato. Así que tenga en cuenta el formato de los diferentes tipos de proporciones. Entonces, la respuesta final, B, la siguiente pregunta, activos rápidos divididos por el pasivo corriente, es la A, relación de prueba ácida, relación corriente, C, capital de trabajo, D, solvencia, E, rentabilidad. Vamos a repasar esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación, activos rápidos divididos por pasivos corrientes. Entonces, ¿es la relación de prueba de activos? Parece que debería sonar familiar. Es una de nuestras proporciones. Me voy a quedar con esa. El siguiente dice las proporciones actuales. Y de nuevo, tenemos activos rápidos, pasivos corrientes están en ello. Así que tal vez podríamos pensar que posiblemente si se dice la relación de capital de trabajo, y eso en realidad ni siquiera es lo que es el capital de trabajo, es un problema de resta. Por lo tanto, el término ratio aquí, parece inusual, incluso para el capital de trabajo. Así que voy a tachar esa. Este es en realidad un problema de división, y probablemente no queramos responderlo con una agrupación de proporciones cuando podríamos responderlo con una razón específica. Así que voy a decir que no van a ser estos dos elementos, porque son grupos de proporciones. Nos quedamos con la relación de la prueba de fuego, la relación de corriente. La diferencia entre esos dos está en el numerador, ya sea siendo los ácidos actuales contra, en nuestro caso aquí, las proporciones de ácido, o las proporciones rápidas, o los ácidos rápidos, que van a estar. Un. Así que A es el que estamos buscando. Esa es la diferencia. Respuesta final. Los activos rápidos divididos por los pasivos corrientes, es la relación de prueba ácida, así que.